Claro que sí, porque hoy recibimos en el set a Macarena Pantaleón. Ella es presidenta del Kennel Club Chile y además médico-veterinaria. Y llega con su mejor amigo llamado Jack, que justamente es de la raza Beagle. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenidos. Hola, un gusto. Muy bien. Acá estamos con Jack. Todo bien por acá. Es una belleza, Jack. Cuéntanos un poquito más acerca del Kennel Club. ¿Qué es? ¿A qué se dedican? Mira, el Kennel es una corporación de derechos privados sin fines de lucro. Estamos en Chile hace ya 90 años. Vamos a cumplir ahora en diciembre. Y somos, como para que la gente la entienda, es como el registro civil de los perritos. Ah, ¿cómo? Nosotros registramos los perritos de raza en que se registran y se anota quién es el papá, la mamá, los abuelos. Y somos parte de la FCI, que es una organización internacional que agrupa a más de 100 países alrededor de todo el mundo. Y en esta organización, aparte de ser como un registro de perritos, se dictan reglamentos, indicaciones para todo. Y el principal foco siempre es el bienestar y la salud de los perros en todo el mundo. ¿Por qué es tan importante quizás tener ese registro, no? Me imagino que también con toda la venta ilegal de personas que, digamos, están vendiendo algo que no deberían o que quizás no debería ser la forma en la cual lo hacen. ¿Qué busca regular en realidad? Mira, lo más importante tiene que ver con que, por un lado, cada una de las distintas razas tiene una función, tiene ciertas características. Y por otro lado, nosotros nos preocupamos de que las cosas se hagan bien. Por eso tenemos todos los reglamentos en que les damos indicaciones, les damos indicaciones a la gente para que ellos también sepan cómo hacerlo y sepan el camino por dónde ir. Entonces, la mayor diferencia va por ahí. Y lo que se busca es que cada uno de estos perros sean perros sanos, tanto físicamente como mentalmente. Porque es súper importante que ellos estén bien, que estén saludables como uno los ve, tanto que estén en buen peso, buen pelaje, enfermedades que de repente nosotros vemos como otras que no se ven, enfermedades hereditarias, genéticamente, que se hagan todos esos estudios. Y también que ellos estén bien en su cabecita, o sea, que tengan donde jugar, que no tengan miedo, que tengan todas sus necesidades cubiertas. Que sean perritos felices, ¿no? Exactamente. Bueno, discúlpenme, acá no me pidan ser profesional en el tema, no puedo, no puedo, hay algo más fuerte. Que ya se hicieron amigos. Quiero conocer, ya lo vi antes. Además que el Miguel es un perro sociable por naturaleza, entonces a él le gusta estar acompañado. Si no es de otro perrito, de la gente. En serio, él es muy cariñoso. Macarena, ¿por qué es importante preservar las razas de los perros? Sí, porque mira, cada uno tiene distintas funciones. Hay perros, por ejemplo, que nosotros las agrupamos por grupo, en el grupo uno que son perros pastores. Entonces, en el campo, por ejemplo, van a ayudar a arrear las ovejas. Entonces, lo que podría hacer esa persona en el campo y se demoraría quizás cinco, seis, siete horas, lo puede hacer en menos de uno. Hay perros que son de guardia de defensa, que nos ayuda a defendernos, ya, frente a los delincuentes, por ejemplo. Y en particular, la raza Beagle, ¿cuál es su misión, digamos? Originalmente, en el caso de los Beagle, es un perro de cacería, principalmente para las liebres, ya, conejos. Como es un perro súper sociable, o sea, que le gusta estar con otra gente y le gusta mucho interactuar. Tiene paciencia con los niños, me imagino. Exactamente. Y además, un perro medio inagotable, porque estaba pensando, sí, en la cacería, en seguir el conejo, qué sé yo, es súper bueno, exactamente, para jugar con los niños. Entonces, también se han ido adaptando. Los perros, por ejemplo, hay perros que son perros de compañía, o sea, para estar arriba del sillón. Están pensados para eso. Y tienen, no solo, o sea, por un lado son muchos más tranquilos, pero además, en general, tienen pelajes, por ejemplo, que nos llaman a acariciarlos, pelajes suavecitos. Porque si tú tenías un perro al lado del sillón que le vas a estar haciendo cariño, tú quieres tener algo al lado que sea atractivo, ¿no? Que pases la mano y que sea como, así como duro, no sé. Ah, pero claro. Pero hay otros perros que son los cobradores, los golden, los labradores. Porque, ¿ustedes se dan cuenta que si alguno ha estado con esos perros, uno le tira una pelota y pueden irlo a buscar 150 veces? Sí, mucha energía. Mucha energía. Pero, por ejemplo, esos perros son excelentes perros de terapia y de asistencia. Yo además, por ejemplo, soy entrenador de perros de asistencia. ¿Y por qué se usa mucho? Porque, por ejemplo, en el caso de los perros de asistencia o los perros de terapia, se usa mucho esa función de cobro que se llama, que el perro traiga cosas. Es decir, que el discapacitado necesita que le traigan el control remoto, que le ayuda a sacarse un calcetín, que le recoja las cosas. Entonces, se canaliza esa función que el perro tiene innatamente, que es, originalmente era, por ejemplo, traer el pato. Se canaliza en lo que quizás nosotros necesitamos. Claro, ¿sabes qué? Algo que me llamó profundamente la atención del caballero Jack es que justamente se comporta perfectamente. He tenido la posibilidad de conocer a otros animalitos, también de la misma raza, que son completamente intensos. O sea, no podrían estar así de tranquilos. ¿Cómo lo logras? Porque me imagino que también las personas, no todo el mundo, tienen las mismas herramientas para poder enseñarles, ¿no? Cómo debiesen, entre comillas, funcionar. Sí, mira, es súper importante partir con una que nosotros llamamos estimulación temprana, que esto parte desde que los cachorritos nacen, que uno empieza a hacer ciertas cosas y qué sé yo. Y después, a lo largo de la vida del perro, siempre todo el entrenamiento es todo en positivo. Es siempre, por ejemplo, en el caso del Beagle, que es lo que lo motiva en el número 1, 2, 3, 4 y 5, la comida. O sea, a ver, también le gustan los juguetitos y qué sé yo. Pero en el caso de ellos, lo que más lo motiva es la comida. Entonces, premio, 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 premio. Claro. Y mucha socialización. O sea, desde chiquititos, sacarlo, llevarlo a distintos lugares y que se acostumbren. Porque, claro, tienen que acostumbrarse a ver gente, a descubrir olores. ¿Por qué? Porque nosotros, el mundo, lo vemos mucho. En cambio, el perro, y más en una raza como el Beagle, lo descubre mucho a través de esto, su naricita. Ah, claro. Ellos experimentan el mundo mucho a través de la nariz, a través de los olores. Bueno, y Macarena también. Hoy en día, afortunadamente, creo que como sociedad estamos avanzando muchísimo, ¿no? Cada vez hay más lugares que son pet friendly, cada vez estamos aceptando que hay más familias, que incluso parejas que deciden tener mascotas, ¿cierto? Pero también es necesario saber cuáles son las necesidades de cada raza o de cada tipo de perro. Porque, por ejemplo, se da que muchos niños ven perritos de raza pequeña y quieren. Y no necesariamente son los perros ideales para niños. Y al revés, ¿no? Y también hay perros que viven en departamentos muy pequeños, que necesitan descargar mucha más energía. Es por eso que también necesitan que se les instruya, que se les enseñe y que uno sepa qué tipo de perro tiene que tener. Sí, no todos los perros son para todas las personas. El perro puede ser un excelente perro, pero no es el adecuado para esa persona o para esa familia. Simplemente porque tiene que haber un match. O sea, esto es como, a ver, es como en las parejas, es como en los amigos. Ya, una persona puede ser una fantástica persona, pero quizás no va a ser mi mejor amiga o no va a ser mi pareja. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. No hay feeling, como se dice. Exactamente. Con los perritos pasa lo mismo. El perro puede ser un muy buen perro, pero si no da el match conmigo, no. Entonces, eso nos tenemos que preocupar. Hay perritos que, por ejemplo, son por razas, son razas que no son buenas para hacer ejercicio. Claro. Y si yo soy de una familia que a nosotros nos gusta salir a trotar, yo no voy a tener un perrito en que lo voy a tener que andar arrastrando o que a él físicamente no lo va a hacer bien. Por otro lado, si nosotros somos de estar viendo tele todo el fin de semana, yo no puedo tener un perro que tenga un nivel de energía alto porque el pobre perrito... Entonces, siempre tenemos que pensar un poquito eso. Que es lo que hay veces que estéticamente, o sea, que de visual nos puede gustar un perrito. Luego decimos, uy, si es precioso. Y por lo general pasa eso, ¿no? Que se atraen por lo que ven físicamente, pero no se dan el tiempo de informarse más allá. Mira, en el mundo que vivimos, que quizás cuando yo era chica uno tenía que buscar más en los libros, pero actualmente hay mucha información, mucha, en Internet. Y bueno, Macarena, preocúpate porque aquí hay muy buen feeling. Pero nosotros ahora, de hecho, en el K&L estamos haciendo mucha información y tenemos también los clubes de raza por lo mismo, en que les pedimos que den información, que den información específica de cada una de las razas, para que la gente se informe. Las cosas buenas y las cosas malas de las razas. Porque la realidad, ¿en qué sentido? Yo no te puedo decir que un cachorrito de Beagle es una foto. ¿Por qué? Porque sería una mentira. O sea, si yo te dijera que un cachorrito de Beagle es una foto, yo te estaría engañando. Y no sería, entonces tú me dices, ah, entonces si yo vivo en un departamento pequeñito, el perrito va a estar solito todo el día, ¿es el perro ideal para mí? No, eso sería una mentira de parte mía. No sé si, entonces ese es el tipo de cosas que es bueno que la gente se informe. Y nosotros como institución también nos preocupamos de informar a la gente eso. Claro. De contarles que las distintas razas tienen distintas funcionalidades. Macarena. Macarena, y perdón, ¿qué tipo de actividades ustedes están realizando, digamos, abiertas al público, para que la gente conozca un poco más del trabajo que ustedes realizan? Sí, todas nuestras actividades son abiertas al público, nosotros no cobramos entrada y puede ir quien quiera. A través de la página web www.keneclub.cl o a través del Facebook y el Instagram se pueden informar. Y hacemos exposiciones que se ven de estructura, belleza, pero sobre todo bienestar. Se van eligiendo los ejemplares que son más idóneos, que tienen el temperamento adecuado a la raza, la salud y además que son perros lindos. Y se hacen de todas las razas y se hacen también de lo que llamamos los clubes de raza. También se hacen eventos de agility a través del CAT, que es el que en el agility. Se hacen eventos de grooming, que tiene que ver con la peluquería del perrito. También se hacen eventos de adiestramiento. Y tienen todas esas áreas. Como estaba diciendo Macarena, con respecto a la salud mental de los perritos, hablaste que eso también era un punto importantísimo. ¿Cómo notar cuando nuestro perrito, independientemente de la raza que tenga, está con una situación de salud mental compleja? Mira, depende, pero hay ciertas... Depende porque además cada perrito tiene que tener un comportamiento de acuerdo a su raza, obviamente. Pero hay ciertas cosas que son señales de alerta. Un perro debería poder estar tranquilo en distintas circunstancias. Un perro que, por ejemplo, está constantemente ladrando todo el día, no es lo habitual. Es un perro estresado. Por ejemplo, un vegan ladra. Es un perro vociferante por lo que es su raza. ¿Por qué? Porque en la cacería ellos ladraban. Entonces, tú me dices, sí, pero está calladito. Sí, pero por ejemplo, en mi casa a la hora de la comida, él se pone a ladrar. Hasta que yo le entrego su plato de comida. O sea, si él escucha que yo le estoy sirviendo el plato de comida, va a ladrar. Pero va a ladrar... Por una razón. Dos minutos. Y eso es normal y es saludable que lo haga porque está, como digo yo, en su ADN. Pero de las horas del día que él está despierto, él debe ladrar, no sé, durante el día, diez minutos. A las horas de comida o si ve algo que le llame mucho la atención. Eso es algo normal y algo saludable. Y está bien porque tiene que expresarse. Yo nunca lo tengo que callar. Pero si él estuviera todo el día ladrando, yo digo, hay algo que está mal, que está insatisfecho. Por ejemplo, perritos que se están lamiendo las manitos todo el día. Ya. Que muchas veces se le empiezan a teñir las patitas. Por ejemplo, si tú te fijas, él tiene las patitas blancas. A ver, vamos a ver esas patitas. Y es un perrito de seis años. O sea, es normal que con la edad, con la tierra, con qué sé yo, quizás, bueno, el blanco, como digo yo, no esté inmaculado. No, claro. Pero no tiene que ponerse, no sé, café. Ya. No tiene que... Porque claro, si el perrito se está lamiendo, 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 todo el día, eso se empieza a teñir. Y eso es porque también puede ser que el perrito esté estresado. Ah, ya, ya. Perritos que empiezan a girar en círculo. Que es como un poco cuando uno iba, quizás, uno era pequeño, iba al zoológico, estaba un perrito en jaula que se llama la estereotipa. Empiezan a girar en círculo o en caminar en redondo, siempre en el mismo circuito. Sí, sí. Eso también es una señal de estrés. O que se empiezan a comer, no sé, por ejemplo, acá a la base de la cola o qué sé yo. Todo eso son señales de estrés. O en situaciones que el perrito está muy estresado, también en un momento en particular, se ponen, por ejemplo, a jadear. Es normal que, por ejemplo, en una situación como esta, que para él es algo desconocido, él, por ejemplo, mire, observe, puede estar más tranquilo. Sí, eso es normal, pero porque es como uno, si uno va a una situación desconocida y que no entiende bien. Pero si tú lo ves, el perro no lo ves que quiere salir corriendo ni que está apanicado. Tú te acercaste que él no te conocía de antemano y él se puso para que le hicieras caniño. Eso es un perro que es estable, que mentalmente es tranquilo, además, que le gusta el contacto con la gente y no se ve ninguna situación que tú digas, bueno, me complica que el perro lo esté pasando mal. Y si uno tiene un perro que nota estas características que tú nos estás entregando, ¿ustedes les pueden entregar también algún tipo de asesoría, de consejos? Sí, y nosotros podemos, o sea, siempre se recomienda que lo evalúe algún profesional, tanto del área de adiestradores o etólogos, dependiendo de qué se trata, ¿no? Y siempre es importante, muchas veces la gente dice, bueno, el perro está haciendo ejercicio dentro de la casa, por ejemplo, pero el perro, como yo les decía, el olfato es algo muy importante. Entonces, por ejemplo, un paseo donde el perro pueda, y que no sea siempre dar la vuelta a la cuadra hacia el mismo lado, sino, por ejemplo, hacia un lado, hacia el otro lado. Oler distintas cosas, existen alfombras olfativas, un montón de cosas en el mercado, en que se ponen distintos olores, pueden ir oliendo distintas cosas, los va estimulando mentalmente, y eso les aporta un montón a ellos. Ahí estamos viendo en imágenes parte de las actividades también que realiza el Kennel Club, donde si usted quiere más información puede ingresar directamente a sus redes sociales que están apareciendo también en nuestro GC. Para poder ser parte, tengo que cumplir, me imagino, con ciertos requisitos, ¿no? Mira, nosotros potenciamos siempre a toda la gente y damos bienvenida a toda la gente que quiera incorporarse en un principio. Tenemos distintos tipos de personas que pertenecen y no a la institución. Tenemos los socios que ahí sí ya tienes que llevar cierto tiempo participando y cumplir ciertas características. Y después tenemos, tanto a la gente que participa como expositor, como criador inicial, pero ellos están partiendo y ellos sí tienen que atenerse a todos los reglamentos, pero no son todavía socios de la institución. Nosotros tenemos distintas actividades y la idea es que cuando la gente va yendo a las actividades, ahí también se van informando y pueden participar tanto directamente con la institución y también pueden ser socios de la institución y de los distintos clubes de raza que también pertenecen a la institución. Y estamos revisando la cuenta de Instagram también de que en el club también van a poder encontrar más información. Este fin de semana también van a tener actividades. Este sábado, ¿qué van a hacer? Tenemos este fin de semana un evento en la comuna de Pirque, en el gimnasio municipal de Pirque. Una exposición de todas las razas del Consejo de Jueces, de Jueces Nacionales, para Jueces en Formación. Y además un festival de especializada de los clubes de raza. Son siete clubes que están participando, más la del Consejo de Jueces, que es todas las razas. Entonces, esto es sábado y domingo. Las personas que vayan van a poder ver perritos de todas las razas el día sábado y el día domingo de algunas. Y además se van a poder informar. Además vamos a tener la oficina móvil para quien desea hacer algún trámite. Se relajó, don Yaga. Exactamente, como él está tranquilo y está casi quedándose dormido. Queremos agradecerte Macarena a ti por tu tiempo y bueno a Jack también por querer estar aquí. Contarnos un poquito de todo lo que es su mundo y su rutina diaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Creo que Jack se quiere quedar con nosotras. Macarena, no te dejes. No tiene problema, que está instalado en el set. Y nos haría bien yo creo, una mascotita aquí en tu conexión matinal. Sí, me encanta. Vamos a hacer una pausa, los invitamos a quedarse con nosotros. Alejandro Ayuno, el numerólogo de Chile, va a estar con nosotros al volver. Por ahí si es un rock and roll y yo no.